¡Suscríbete al canal! Es Cinderace, chicos, que es un Pokémon que yo tenía en mi equipo del Dream Team, ¿recuerdan? Es por ello que no pude esperar, chicos, la verdad es que no pude esperar Tengo que actualizar el equipo de Dream Team Porque tenemos por fin a Cinderace con Libero Una habilidad que es bestial Básicamente, para explicar cómo funciona a los que no saben Libero hace que cuando tú ejecutas un ataque de cierto tipo Cinderace se transforma en ese tipo Es decir, si yo tiro, por ejemplo, pata a salto alta Cinderace va a ser tipo lucha Si yo tiro bote, Cinderace va a ser volador O si tiro Max Airstream, va a ser volador ¿Qué quieren decir esto, chicos? Que aparte de, obviamente, golpear con Stab los ataques que vamos a hacer Nos cambiamos el tipo Por ende, tenemos nuevas resistencias y nuevas inmunidades ¿Me entienden? Por ejemplo, si yo tiro Max Airstream en algún Pokémon Cinderace automáticamente se transforma en tipo volador Y es inmune a tierra Dimensionen eso, chicos, es inmune a tierra O por ejemplo, si me enfrento a la core de arena de tiranita con escadril Y tiro el Maxi Puño Me transformo en tipo lucha Y aguanto mucho mejor los ataques tipo roca de los dos Pokémon Y los ataques tipo etc ¿Me entienden la idea? O sea, es una estrategia tanto ofensiva como defensiva O sea, básicamente yo creo que Cinderace se transforma en un monstruo La verdad Y es por ello que les traigo el nuevo código del Dream Team 4 Porque tienen que tenerlo, chicos Este código tienen que tenerlo Tienen que probarlo Es un monstruo, Cinderace Y ahora mismo voy a buscar un combate Porque no aguanto más No aguanto más, chicos Tengo que probar este Pokémon ahora Así que voy a buscar un combate ahora mismo Chicos, hemos encontrado un contrincante Para probar este Cinderace Uy, interesante, eh Interesante, interesante Hay de todo un poquito A ver Si mal no recuerdo con este equipo Siempre habría con Cinderace y Duxnoir Siempre habría con Cinde y Duxnoir Justo tiene un Whising la mal Para mi desgracia Tiene un Whising Que borra las habilidades Pero... Pero tranquilo Yo creo que vamos a poder debutar el Libero A ver Voy a abrir con Estos dos Pokémon Voy a tener que llevar a Gastro, yo creo No, Ferro Por labras En este equipo tenía Ferro Thorn Y, y, y Creo que Drampa no es viable Porque no hay climas Gastro Podría ser por Lapras Es una buena opción Es una buena opción este... Gastro Pero también es una buena opción Reperior Siento que no voy a llevar a Gastro Voy a llevar a Reperior Eh... Ojalá podamos debutar el Libero Al tiro Sería espectacular Espectacular Sindraise tiene la habilidad Chicos Como les decía De poder cambiar sus debilidades Por ende Podemos transformarnos en tipo lucha Que nos sería súper beneficioso Por lo que estoy viendo Y quitarnos el tipo fuego Al menos en este combate Vamos a ver Vamos a ver cómo nos va Chicos Por si acaso Hoy día En VGC Channel 20 En nuestro canal de Twitch Vamos a estar en directo A las 7 de la tarde Para que nos... Para los que nos quieran acompañar Vamos a estar también Eh... Por ahí Teniendo un nuevo regalito Probablemente sea Sindraise, chicos Este es Sindraise Con habilidad oculta Ya Lapras Esto es perfecto La verdad Es perfecto Que haya abierto con Lapras Es perfecto Me intimidó Pero eso es lo mismo Porque ahora voy con Maxi Puño Voy con Maxi Puño en... En el gato Totalmente Voy con Maxi Puño Me voy a transformar en tipo lucha Así que me quito la inmunidad Al Hada Y yo creo que de Maxi Puño Cae el gato La verdad Podría tirar Rockslide Solamente para... Para asegurarle aquí El problema es que le voy a activar El Winners Policy Pero eso lo voy a activar después Porque pego último Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Le voy a activar el Winners Policy Al final Esto es por si Me falta un poquito Para matar a... Al gato Ya Este Pokémon A ver Yo creo que Va a dejar Muy herido A Incineroar Muy muy herido Porque vamos a transformarlo En tipo lucha Este es Lapras No pasa nada Ojalá haya ido con Maxi Chorro Si fue con Maxi Chorro Ganamos Si fue con Maxi Chorro Ganamos Si cayó en la tentación De ir con Maxi Chorro Ganamos Porque vamos a ser tipo lucha chicos Ya no somos tipo fuego Si cayó en la tentación chicos Si cayó en la tentación chicos De lanzar el Maxi Chorro El juego se acaba ahora Game over No pasa nada Vamos a ir ahora Con Maxi Puño Nos transformamos Líbero Tipo lucha Y así que pegamos Con Staff Life Orb Estamos con un poquito menos Pero yo creo que mata A ver Es que es un monstruo Es un monstruo Estábamos intimidados Y mata Recuperamos el ataque obviamente Y ahora le vamos a activar El Winners Policy Pero primero él Si fue con Maxi Chorro Ganamos Porque soy tipo lucha Si fue con Maxi Chorro Se acabó el juego Somos tipo lucha No nos mata Fue con la Liga de Melodía Bien Jugó bien Jugó bien Jugó bien Ya, perfecto Y ahora viene el Rock Slicing El Target Que le va a quitar un poquitito Pero al menos Le va a pegar súper eficaz Le va a activar el Winners Policy Es cierto Pero no pasa nada Eso es una colaboración No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Está bueno Gastro en verdad Ahora que lo pienso Pero no, vamos con esto Porque tampoco Él sabe que ya no soy tipo fuego Entonces puede que tenga Otra Realmente no sé Con quién me puedo atacar Creo que agua Es lo mejor No, me pega súper eficaz Pero me pega Obviamente con el Winners Policy Activado Malamar No creo que este Trick Room Sería muy raro Voy con Maxi Puño Acá Quiero ver cuánto pego Chicos Ya estoy A ver Podría ir con cambio de banda Vamos a ver Por si ataca a Cinderace Cambio de banda Es una buena opción Quiero ver cuánto le pego A un Lapras Dynamax Gigamax Con casi toda la vida Con el Cinderace Con el nivel de ataque normal Porque recuerden Que nos intimidaron Y ahora estamos normal ¿Cuánto le pegaríamos normal? Somos Life Orb Somos Libero Esto tengo que verlo Chicos Cambio de banda Esto lo hice Exclusivamente Porque este equipo Tenía esa estrategia ¿Cuánto pegamos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dígame Ya Todavía sigue siendo Muy, muy bulky Yo creo que sí Atacó al slot De De Cinderace Porque sabe que es su amenaza Fuerza Bruta Al Fantasma Y Maxi Chorro Al Fantasma Perfecto Chicos Perfecto Perfecto Ya Tengo que meter algo Ahora para mal amar Tengo que meter algo Para mal amar Siento que el Lapras Está afuera La verdad Tenemos Tenemos todavía Ferrito Pero él tiene Fuerza Bruta Eso es lo único malo Pero si tira Fuerza Bruta acá Me va a activar El Win Es Policy Y Se va a llevar Un golpe De aquellos Yo confío En Cinderace Porque ahora Estamos a más uno Y somos tipo lucha Yo creo que matamos Chicos ¿Qué querés que le diga? Voy con Fuerza Equina acá Porque él me va a activar El Win Es Policy ¿Y quieren que les diga algo? Matamos 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 Libero Matamos 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 Por primera vez Puedo decir Que matamos Esto lo quiero ver Esto va a ser glorioso Momento glorioso Chicos Momento glorioso Este Cinderace Puede ser suyo Más rato Chicos Este Cinderace Puede ser suyo Lapras Goodbye Este Cinderace Puede ser suyo Más rato Chicos A las 7 de la tarde Nos vemos En BGC Channel 20 Ya saben Casi todos conocen El Ese canal De Twitch Donde estamos Con los chiquillos George Y el tío Silver Y Si fue con Super Power Me activa el Wigness Más o menos Estamos a más uno Creo que cae Ni siquiera eso Por su bruta Se bajó la defensa Ah no Subió su defensa Es cierto Sube su defensa Es cierto Es cierto Pero estamos a más uno ¿Cuánto pegamos? Igual va a quedar herido Es Super Bulky Pero no tiene nada Que hacer contra Cinderace No tiene nada Que hacer contra Cinderace Chicos Está perdido Ese Malamar Y viene Darmanitan Darmanitan A ver A ver A ver Somos tipo lucha ¿Con qué nos puede pegar Darmanitan Si el hielo no nos pega Super eficaz? ¿Con qué nos puede pegar Darmanitan Si no nos pega Super eficaz? A ver Yo creo que lo más viable Acá De hacer Es Fuerza bruta Acá Y Batada Asalto alto Igual es riesgoso Darmanitan Esa es la verdad Y está lloviendo A ver ¿Qué puede ser Lo más viable? Protección igual Es viable Quizás quiera atacar A Cinderace Darmanitan Porque está herido Voy con prote Voy con prote Voy con prote Voy con prote Y me transformo En tipo normal Oye ¿Qué te he hecho? Para los fantasmas Para los golpes fantasmas Para los golpes fantasmas Está buena Para los golpes fantasmas Está muy buena Para los golpes fantasmas Está muy buena Perfecto Chao mono Chao 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 Pum pum Ya Y Yo creo que voy a ir Con high jump kick En malamar La verdad Siento que es lo mejor Que puedo hacer Si Voy con high jump power Y high jump kick Siento que es la mejor jugada A estas alturas ya Forcequina acá Chicos Este Cinderace Puede ser suyo Más rato Si nos acompañan En el directo Vamos a estar Este El tío silver Va a estar repartiendo Cinderace Así que Bueno No sé si Cinderace O la O la Uh fallaste Ah no Uy Pensé que había fallado Ahora me pone presión Creo que va a repartir A Cinder Chicos El Pokémon más roto De este metagame Se los presento Se llama Cinderace Con libero Es un monstruo Un monstruo Un monstruo Un monstruo Se baja a los Incy Chicos De un maxipuño A menos uno Si lo intimidan Da lo mismo Es un monstruo Así que eso chicos Nos estamos viendo Chicos más rato En VGC Channel 20 En el directo de la 7 Y pueden ustedes Obviamente tener A su A su lindo Cinderace Para hacer de las suyas Y también tienen El rental code De este equipo Para que Lo puedan probar Chao chicos Que estén muy bien Nos vemos más rato Que estén muy bien